Prepárate para conocer el asombroso secreto detrás de la apariencia juvenil de John MacDonald, una vigorosa dama de 77 años que está rompiendo todos los moldes. Su impresionante transformación va más allá de lo imaginable. No sólo ha conseguido perder más de 60 libras, sino que también ha recuperado la frescura y vitalidad de su juventud, moldeando su cuerpo de tal manera que incluso mujeres de mitad de su edad podrían sentir envidia. Y lo que resulta aún más fascinante es que ha logrado esta proeza sin recurrir a dietas extremas, cirugías o cualquier tipo de tendencia pasajera. ¿Te intriga saber cuál es su secreto para lucir tan joven y radiante? En este video, vamos a sumergirnos en su inspiradora historia. El doctor le comunica que su salud está en una espiral descendente. Para colmo, ya está tomando más pastillas que un estante de farmacia, medicamentos para la presión arterial alta, medicamentos para el colesterol alto, medicamentos para el reflujo ácido, de todo. Las cosas parecían bastante sombrías para John y según sus médicos, la única opción para ella era hacer un cambio de estilo de vida. En ese punto bajo y desafiante de su vida, ya estaba cansada de los medicamentos y la sensación de impotencia y malestar en su propia piel. Fue en ese momento que se dio cuenta de que necesitaba seguir el consejo del médico de un cambio de estilo de vida y sabía que si quería cambiar, volverse más saludable, vivir más tiempo y lucir más joven, era ahora o nunca. Con el inquebrantable apoyo de sus increíbles hijos, tomó las riendas de su salud y desarrolló un nuevo estilo de vida centrado en los hábitos que aprenderás hoy. Su hija Michelle es la guerrera del fitness por excelencia. No solo es una levantadora de pesas competitiva, sino que también es una chef. Ella tomó a su madre bajo su ala y la introdujo al mundo del ejercicio físico, guiándola en cada paso del camino. Si estás en la misma situación de John, pero piensas que no tienes a alguien que te guíe, recuerda que nuestro equipo está aquí para ti. Pronto, la septuagenaria dejó atrás la vida sedentaria y se lanzó a caminatas que aceleraban el corazón, sesiones de yoga e incluso algo de levantamiento de pesas. Y adivina qué, su esfuerzo valió la pena. En solo unos meses, logró perder unas asombrosas 60 libras, dejando atrás su antiguo yo. Y como si eso no fuera suficiente, sus médicos no podían creer lo que veían cuando se percataron cómo sus cambios de estilo de vida saludable habían normalizado su presión arterial, sus niveles de colesterol y sus demás padecimientos. Cuando comenzó su viaje en el ejercicio físico, su objetivo principal era fortalecerse y aumentar su resistencia para poder mantenerse al día con sus hijos y nietos. Al principio, solo podía manejar unos minutos en la cinta antes de colapsar, pero se rindió para nada. Se mantuvo firme y antes de que se diera cuenta, estaba pasando una hora al día, cuatro días a la semana, en el gimnasio. Incluso desarrolló una rutina de ejercicios que la hizo más consistente. Según Joan, a las 7 de la mañana en punto, sale por la puerta y se dirige directamente a su santuario de entrenamiento. Después de una sólida hora de ejercicio que induce al sudor, Joan vuelve a casa y se enfrenta al resto de su ajetreado horario. A lo largo de los años, y desde 2017, cuando emprendió su viaje hacia la autorecuperación y la priorización de la salud física, su rutina de ejercicios ha cambiado, pero aún pasa al menos cuatro días a la semana en el gimnasio, de los cuales dos días están dedicados al cardio y los otros dos hace una mezcla de cardio y entrenamiento de fuerza, enfocándose en diferentes grupos musculares cada día. Desde 2017, su hija Michelle la ha estado guiando para alcanzar la salud óptima con su programa de ejercicios. El programa de Joan involucra una variedad de ejercicios que se enfocan en cada grupo muscular principal, cuerpo superior, piernas, glúteos e isquiotibiales. Pero no te preocupes, Joan conoce sus límites y nunca se excede. Solo hace lo que se siente cómoda haciendo, y lo hace bien. Michelle es dura en cuanto al fitness y no tiene miedo de empujar a su madre al límite. A medida que Joan se puso más en forma y más fuerte, Michelle aumentó la intensidad de sus ejercicios, para disgusto de Joan y los ocasionales gruñidos de dolor. A pesar de los duros entrenamientos, la rutina de Joan es tan diversa como desafiante. Se enfrenta a todo, desde dominadas hasta toques de hombro en plancha, sentadillas sumo, e incluso logra andar en bicicleta durante 30 minutos. Y no olvidemos las pesas, Joan es una profesional levantando hierro. El consejo que esta abuela da a aquellos que buscan comenzar su viaje hacia la condición física es, no empieces en un gimnasio caro comienza con una guía en casa. Anima a las personas a comenzar en casa, ya que pueden hacer mucho en casa sin equipo sofisticado siempre que tengan una guía experta a través de un curso en línea. Esta mujer de 76 años anima a las personas a escuchar a sus cuerpos cuando muestran signos de necesidad de descanso, ya que hay una diferencia entre sentirse desmotivado y sentirse cansado. Y si estás enfermo, adolorido o lidiando con una lesión, entonces nunca empujes tu cuerpo más allá de su límite ya que eso podría ser catastrófico a largo plazo. Según Joan, la clave del éxito es la consistencia. Pero seamos realistas, habrá días en que el sofá parezca más atractivo que el gimnasio o cuando la comida rápida parezca la única opción. Joan te respalda, sin embargo, sabe que la mejor manera de lidiar con esos días libres es simplemente reconocerlos y ser paciente contigo mismo. Para ver una mejora importante en su salud, sabía que también tenía que transformar su dieta. En una entrevista, habló sobre sus no tan saludables hábitos alimenticios en el pasado. Pero ha dado un giro completo y ahora come cinco comidas al día llenas de todos los nutrientes que necesita para verse y sentirse lo mejor posible. Y adivina qué, está funcionando, se siente más saludable y se ve mucho mejor. Esto prueba que no hay un método único como el ayuno intermitente o dieta keto, siempre la clave está en la personalización. Si le preguntas a Joan sobre sus principios dietéticos, te dirá que se adhiere a tres comidas principales y dos snacks al día. Pero no pienses por un segundo que esos snacks son algo menos que nutritivos. Joan nos cuenta todo acerca de esos bocados saludables. Este increíble dama es muy consciente de sus hábitos dietéticos y se asegura de priorizar opciones saludables en sus comidas. Se enfoca específicamente en incorporar fuentes de proteínas magras como pescado y tofu en su dieta. Además, se asegura de incluir muchas frutas y verduras frescas en sus comidas que cree que son esenciales para sentirse bien y mantener una apariencia saludable. Si quieres que te mandemos un video de cómo se ve esta dieta, déjanos un comentario y te lo enviaremos gratis. A pesar de sus esfuerzos, Joan reconoce que no es perfecta en cuanto a sus hábitos alimenticios. Admite tener un gusto por los dulces, pero aún así trata de limitar su ingesta de azúcar refinada y alimentos procesados. Para equilibrar sus comidas, se asegura de beber un impresionante galón de agua todos los días. En general, su enfoque de la nutrición destaca la importancia del equilibrio y la moderación. Mientras que prioriza opciones saludables, no se priva por completo de los caprichos, sino que se centra en mantener su dieta general en orden. En medio de su lucha contra diversos problemas de salud, Joan MacDonald optó por incorporar una variedad de suplementos nutricionales a su rutina diaria para apoyar su bienestar. Joan sabía que necesitaba nutrir su piel, las articulaciones y los huesos. Por eso, incorporó un suplemento de colágeno en su dieta. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo produce menos colágeno, una proteína fundamental que ayuda a mantener nuestra piel flexible y nuestras articulaciones fuertes. Este suplemento de colágeno demostró ser especialmente beneficioso para Joan y jugó un papel importante en su notable transformación. Se enfrentaba a problemas cardiovasculares, así que eligió incluir un suplemento de omega-3 en su régimen, que a menudo se obtienen a través de suplementos de aceite de pescado. Son conocidos por sus beneficios para la salud del corazón y también pueden ayudar a combatir la inflamación en el cuerpo. Consciente de la necesidad de mantener sus huesos fuertes, Joan comenzó a tomar un suplemento de calcio con magnesio y vitamina D3. Este mineral es fundamental para mantener la salud de nuestros huesos, especialmente a medida que envejecemos y nuestro riesgo de osteoporosis aumenta. A medida que Joan transformaba su dieta y su estilo de vida, los probióticos se convirtieron en una parte valiosa de su régimen de suplementos. Estos ayudan a mantener un sistema digestivo saludable y mejoran la absorción de nutrientes, algo especialmente importante durante su transición a un estilo de vida más saludable. Con esta combinación de suplementos nutricionales, junto con su compromiso con la dieta y el ejercicio, Joan sentó las bases para su increíble transformación de salud y vida. A medida que Joan comenzó a hacer ejercicio, su hija, que es una gurú de las redes sociales, al final de la semana 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 ¡Hasta la próxima!